Hola, yo soy Livia y estoy hablando de mi experiencia con el 30-Día Challenge. Por este Challenge, yo elijo que hacer ejercicio cada día por 30 días. En los meses pasados, nosotros podemos jugar deportes con nuestros equipos, pero nosotros tenemos que llevar una mascarilla. Pero, de repente, no podemos jugar deportes con los otros equipos además. Entonces, es importante que yo haga ejercicios cada día. Entonces, cuando yo puedo jugar deportes con mi equipo otra vez, yo puedo jugar bien. Unos días yo voy a ir al gimnasio y otros días yo voy a hacer los ejercicios en mi sótano. Estoy escribiendo los ejercicios que yo hago en mis notas, pero será difícil para hacer ejercicios cada día por 30 días, pero voy a tratar. Hoy es el tercero día y ahora es bien. Hoy es el día 4 de la Challenge y estoy con mi amiga Vanessa y estamos jugando fútbol. Hace frío, pero el sol brilla y hay un poco de nieve, pero está bien y sí. Hoy es el día 5 y estoy en mi sótano porque hay una parte del mi sótano por ejercicios. Hay un cone porque mí y mis amigas van a pitarlo y mi computadora porque empezó durante mi clase. Pero me gusta venir aquí cuando no quiero ir al gimnasio y cuando tengo muchas cosas que necesito hacer durante un día y no tengo tiempo ir al gimnasio. Estoy en mi sótano también. No tuve mucho tiempo hoy, entonces olvidé tomar un video más temprano, pero terminé los ejercicios y ahora estoy con Jorge y ella está dibujando. Y hoy hice ejercicios por mis piernas con unas pesas. Muchas veces yo olvidé tomar un video más temprano, pero fui al gimnasio y hice mis ejercicios por el día. Hola, hoy es el día 10 y voy a ir al gimnasio más tarde con mi madre y vamos a hacer ejercicios por nuestras brazos. Hola, estoy en el gimnasio y hoy es el día de mis brazos y no me gusta hacer ejercicios por mis brazos, pero tengo que hacerlos, entonces estoy aquí. Sí. Acabo de terminar mis ejercicios por el día. Estoy en el gimnasio y hoy es el día de mis piernas y tuve divertido. Hola, yo y Jorge fuimos al gimnasio más temprano y ahora acabamos de terminar nuestras uñas. Sí, y ahora vamos a comer, sí. Hola, estoy en el gimnasio con Jorge y me duele la derecha cadera ahora, pero está bien. Y hoy estaba el día de mis piernas y hoy estaba el día de mis piernas, entonces yo hice ejercicios con unas pesas y me siento bien. Hola, ahora el 30 día challenge terminó, entonces quiero hablar de mi experiencia. Por el challenge yo elegí hacer ejercicio cada día por 30 días. Si alguien dice que es fácil, es una mentira. Durante este mes yo tuve que llevar una mascarilla cuando yo hice mis ejercicios. Fue difícil, pero está bien. Yo escribí cada ejercicio en mis notas en mi teléfono y cada semana yo traté agregar pesa con cada ejercicio. Ahora yo puedo decir que estoy feliz con mi experiencia y haría otra vez.